Somos su aliado más importante en el mejoramiento del clima laboral. Muy bien, el trabajo que sigue es el... Dos, tres... Uno... Uno, dos, tres... Miren que el camino es la que dice. Uno, dos, tres... Vamos, 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 vamos. ¡Aquí van a arrancar! ¡Aquí van a arrancar! ¡Aquí van a arrancar! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! Pero la cuerda era de temática. ¡Venga, no! ¡Ay, no me hagas reír, marica! ¡Cáete si te vas a caer! ¡No hagas eso! ¡Cáete! Acuérdense que tenemos que ir al mojar. ¡Venga, ya está ahí! ¡Wilvia! ¡Wilvia, quédate ahí! ¡Wilvia! Uy, ya estés ahí... Disponemos de una herramienta eficaz para potenciar su recurso humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.